Mi nombre es Jorge López Bachiller, como veis mi acento es español, ¿verdad? Se nota mucho, la verdad, se nota mucho. No se nota mucho. Entonces, aunque yo vengo de Guatemala, realmente hace... Bueno, yo soy sociólogo de formación, estudié sociología en Madrid, trabajé en marketing en la compañía Coca-Cola durante 10 años, pero por ciertas inquietudes personales quise dejar todo y trabajar en cooperación. Y de hecho, me alegra mucho estar aquí en Bolivia porque mi primera meta para trabajar en cooperación era Bolivia, porque en España en esa época se oía hablar de Bolivia y de Perú como países para trabajar en cooperación. Y yo quería venir a trabajar a Bolivia, pero desde que yo tomé la decisión de dejar mi trabajo en España hasta que aterrizo en Guatemala, pues coincidentemente no fue Bolivia ni Perú, sino fue Guatemala, el país que conocí a través de una ONG, y bueno, pues me caí a vivir allá. Entonces, allí vivo desde hace 15 años. Te encantó el país. Sí, sí, me encantó, me quedé y vi que era un lugar donde poder vivir bien, a pesar de que el país tiene ciertas cosas que son un poco difíciles de asumir. Entonces, me quedé a vivir allá. Allí he trabajado en desarrollo local con ONGs locales. Me quedé en Patsún, que es el pueblo donde realmente vivo. Desde ahí trabajé con la Universidad Autónoma de Madrid en temas de formación, llevando una maestría con fondos de la Agencia Española de Cooperación. Y desde hace cinco años, pues trabajando con Javier en el programa MUNED. El programa MUNED, como yo lo voy a contar después, lo implementamos en Patsún, lo comenzamos en el año 2007. Hemos pasado, digamos, por fases, distintas fases, yo creo que ahora estamos en un momento muy bueno del programa. Y luego ya, desde hace dos años, empecé a trabajar como gerente del programa MUNED para todo Guatemala, donde también os contaré después cómo fue. Entonces, creo que el trabajar de manera local, como decías tú antes, Jorge, comentaba Javier, la importancia de que vosotros como consultores os empoderéis de todo el conocimiento y seáis las personas que se lo vais a transferir a los equipos municipales. Eso es clave. Eso es clave. Yo os vamos a dar luego muchos ejemplos de cómo va a funcionar en otros países y yo haré más insistencia de cómo funciona en Guatemala. Entonces, para lograr el éxito, el éxito es vosotros y las personas que están en los municipios, que se lo tienen que creer, tienen que estar convencidos, tienen que verle el potencial que tiene y son ellos los que lo tienen que sacar adelante. Nosotros, como dice Javier, somos meros transmisores de la experiencia previa y que es muy buena porque ha habido muchos países donde se ha puesto en marcha y eso pues se os da... O sea, el que lo hagamos aquí ahora tenéis muchos más elementos y muchas más ventajas porque sabéis, vais a ver todo lo que... dónde pueden estar los puntos flacos y dónde podemos fortalecer para que sea un éxito. Entonces, un poco el trabajo quizás aquí mío va a ser...